En este particular día queremos destacar a los periodistas y medios de comunicación de nuestra ciudad que durante esta singular emergencia sanitaria han decidido servir a su audiencia con información confirmada y de calidad, como lo hacen durante todo el tiempo. Hoy atravesamos un panorama lleno de incertidumbre, pero no caben dudas que tienen la posibilidad de revelar que aún hay un posible, que hace erguir los espíritus, que devuelve la esperanza y al hacerlo fortalece la dignidad. Descubre la energía creadora y promueve una respuesta con calidad de cambio y que construye otra historia. Esto es lo que logra la revelación periodística de lo posible. Gracias por ver el video.